Nostalgia Nostalgia Ni aquellos días de ayer Recuerdos Que no puedo esconder A veces Cuando pronuncio tu nombre Me lloro Por estar tan solo ¿Dónde estás? Yo quisiera saber Sigo buscando A la mujer Que amé ¿Dónde estás? No entiendo por qué No puedo comprender ¿Por qué se fue? No entiendo por qué Por las calles Preguntando Preguntando A la mujer A la mujer Que amé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No entiendo por qué No puedo comprender Por qué Porque se fue Música 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 Música